con los testigos de Jehová y después murieron creyendo esto pero las personas pueden cambiar de opinión si ellas están convencidas de que esto no es la verdad nadie les puede obligar o sea, tampoco nosotros decimos no, nosotros nos equivocamos para nada nosotros nos equivocamos, como todos no hay ningún testigo de Jehová en todo el planeta que diga soy infalible y no me voy a equivocar bueno, justamente es eso que te voy a mostrar mirá, infalibilidad es no equivocarse claro, bueno, mirá pero mirá de que hipocalipsis, esto ya no rige más bueno, está perfecto, yo te entiendo que no soy, es de la edad yo nací un año que llegué al silo mirá de 74, mirá no son infalibles pero si lo dijeron, mirá, dice acá y nos arrepentimos en polvo de mil ya te digo claro, por eso porque en el 74 la organización la organización de los testigos que iban en el año 74 era muy rígida muy, podemos decir acá dice que he dado una enseñanza sin equivocación y que venía del Espíritu Santo o sea, que era infalible exacto mirá, dice una enseñanza exacta ¿qué? un conocimiento exacto y verdad con exactitud conocimiento exacto y verdad con exactitud con respecto a los propósitos de Dios y el propósito de Dios en aquel tiempo era el que la generación del año 14 iba a pasar y pasó eso es lo que a mí me hace río pero hay una hay un nuevo entendimiento con respecto a la generación o sea, los testigos de Jehová cuando descubren algo que se equivocaron se retractan siempre se retractaron por ejemplo con respecto a la generación hay un nuevo entendimiento de hace ponerle no más de 10 años por ejemplo nosotros pensamos que la separación de las ovejas y las cabras o sea, las personas con cualidades de oveja y las personas con cualidades de cabra estaban siendo seleccionadas en estos tiempos después se retractaron los testigos de Jehová y dijeron no, nos equivocamos eso rige o sea, la selección de ovejas y cabras le corresponde a Jehová nosotros no somos quienes para ustedes ¿para ustedes qué es un profeta falso? como pide que de su hijo vendrán los falsos profetas es más yo leí en la traducción de ustedes en la Biblia de ustedes lo leí en el sitio JW leí el Deuteronomio Deuteronomio 1820 ¿lo puedes leer? sí, sí mirá lo que leí 1820 ¿lo puedes leer eso? sí, sí dice si algún profeta sí ¿no? profeta es un mensaje que viene de parte de Dios ¿no? sí se atreve a decir en mi nombre algo que yo no he mandado sí o sea y este mensaje que estaba equivocado no lo mandó Jehová vamos a ser realistas no lo mandó no lo hicieron ustedes porque si lo mandó Jehová no puede equivocarse yo sé ustedes se equivocaron obvio siempre por eso un mensaje de ustedes no he mandado y acá dice un mensaje que yo no he mandado o habla en nombre de otros dioses ese profeta tiene que morir claro sin embargo puede que digas en tu corazón y esto es lo que yo me pregunto sí por esto lo que yo ¿cómo es tu nombre? David David esto por esto es lo que a mí me ha servido sí y esto es lo que yo por eso mirá que es sabio lo que dice el Señor ¿no? sí dice puede que preguntes en tu corazón ¿cómo sabremos que Jehová no ha dicho estas palabras? si el profeta habla en el nombre de Jehová sí y las palabras no se cumplen ni se realicen sí entonces Jehová no ha dicho esas palabras el profeta ha hablado con arrogancia claro no debes tenerle miedo o respeto ¿no? bueno entonces ¿a qué profeta se refería? a un profeta que habla en el nombre de Jehová bueno nosotros en el festivo de Jehová vos pensás que nosotros somos profetas lo dice el atalaya el primero de abril de 1983 bueno pero esas cosas que vos estás leyendo están es más ahora también lo dicen en el sitio de internet somos profetas de modernos no ¿a dónde dice eso? en el sitio de JW dice que nosotros somos profetas profetas modernos sí mirá yo eso no lo leí nunca pero te puedo decir que por ejemplo cuando estaba hablando acerca de Euteronomio acerca de los profetas Jehová se estaba se estaba refiriendo a aquellas personas a las cuales él le hablaba propiamente y directamente sí había personas que cumplían la función de profetas de parte de Jehová y Jehová les mandaba su mensaje para que ellos los hablen ahí está entendido porque yo mirá ahí está mirá que me dijiste Jehová le hablaba directamente a ellos claro se refería a esos profetas exacto pero a los profetas falsos no le habla directamente no bien por eso estos profetas falsos probablemente hablar con presunción serían personas que podemos decir yo no le hablaba directamente no es que no les hablaba y a ustedes le habla directamente no nosotros investigamos de la Biblia a nosotros no nos habla Dios sino mediante la Biblia nosotros leemos la Biblia y la estudiamos a la Biblia no es que nosotros no es que nosotros pedimos una revelación como así no nosotros lo que hacemos es estudiar la Biblia y en base a lo que se entiende se interpreta lo más acertadamente posible de tal modo de que la Biblia no llega a contradecirse porque la Biblia no se tiene contradecciones no, yo no creo que la Biblia no, no se tiene para nada yo sí sé que el Corán tiene contradicciones y lo que sí te puedo decir es que los testigos de Jehová sí nos equivocamos sí siempre nos vamos a equivocar porque somos personas imperfectas ¿y cómo están seguros de lo que creen ahora? porque por ejemplo porque por ahí vos estás explicando algo y vos sabés que por ahí puede cambiar ahí está el mensaje ¿cuál es el mensaje? o sea, eso es lo que yo te digo ahí está ¿cómo yo tengo que creer? sí ¿cuál es el mensaje que deberían predicar los siervos de Dios hoy? sí vos me habías dicho que predicaban las buenas nuevas sí o el Evangelio sí bueno la Biblia dice específicamente qué es lo que tenían que predicar ¿eh? Mateo 24, la 13 sí Mateo 24, la 13 dice así y esto tiene cumplimiento en la parte final de los días y acá dice el mensaje Mateo 24, la 13 lo quiero leer ¿puedo leer en contexto? sí, sí el 24, la 13 empieza diciendo lo que le decían los discípulos ¿no? pero me fijas lee el 24, la 13 bueno, mientras él estaba sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron en privado le preguntaron dinos ¿cuándo pasarán esas cosas y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Jesús le contestó tengan cuidado que nadie los engañe ¿a qué se refiere con eso? puede venir alguna persona a engañarte porque después se empieza a decir él de que vendrían falsos profesores por eso yo soy el Cristo y esto no estaba equivocado eso es lo que me entendés ¿cómo era tu nombre? David eso es lo que yo diría ¿cuántas personas en el mundo creyeron en esto? bueno, pero estas personas no se retractan estas que Jesús está hablando nunca se retractarían y dirían yo soy el Cristo o vengan acá o vengan allá y acá está esto porque van a venir muchos usando mis nombres diciendo yo soy el Cristo y engañarán a mucha gente ustedes oirán de guerra de rumores de guerra cuidado no se alarmen porque estas cosas tienen que suceder pero todavía no es el fin porque pelearán nación contra nación reino contra el reino y habrá hambre y terremotos en todos los lugares todo esto es el principio del grande sufrimiento bueno te comento un poquito Mateo 24 y 25 son los dos capítulos de los cuales Jesús está hablando acerca de las señales de su presencia en el reino y de la conclusión del sistema de cosas habla acerca de los falsos profetas los falsos cristos los terremotos las guerras todo eso se estaría dando de manera conjunta de todo conjunta de todas esas cosas feas y malas pero dentro de las cosas que se estarían cumpliendo es lo que estarían bueno cuando sigan leyendo vas a llegar al 14 entonces le perseguirán y los matarán y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre esto también me llama la atención los odiarán por causa de mi nombre te puse una pregunta viste los grupos abortistas el LGBT los homosexuales viste que LGBT significa LGBT lesbiana gays bisexuales y transsexuales después están los grupos del pañuelo verde son todos movimientos son todos movimientos marxistas los pro abortistas después están los musulmanes después está el comunismo el satanismo y todo lo demás ya lo que dice acá los odiarán a causa de mi nombre eso es lo que yo te pregunto ¿por qué todos estos grupos abortistas LGBT viste lo que hacen la marcha que cantan iglesia basura abusora dictadura bueno que estos han enviado el demonio no hay duda son son homicidas porque quieren el aborto y la palabra dice vosotros que son homicidas porque buscan hacer las obras de su padre había sido homicida desde el principio ellos matan chicos bueno nosotros no tenemos o sea los testigos de Geovalo somos neutrales con respecto a eso pero no somos no aprobamos la práctica está perfecto la práctica no la aprobamos ahora si la persona tiene su idea nosotros lo respetamos pero esto por eso te decía yo voy analizando a la medida que yo voy leyendo yo voy viendo la actualidad también obviamente volviendo la actualidad eso serán homicidas por todos a causa de mi nombre yo veo a un católico lo veo a un católico el católico no molesta a nadie vos fijate que el católico vive su fe se va a misa el domingo hay malos católicos que se comportan muy mal hay católicos que se comportan excelentes pero si yo me pongo a ver el noticiero y lo vemos y no hace falta se ve hasta cuando uno va a mi dio centro a la plaza estos grupos abortistas empiezan a cantar iglesia basura boxosa dictadura empiezan a romper los ornamentos de la iglesia empiezan a meterse adentro de las parroquias dicen muerte a la iglesia muerte al papa después están los musulmanes extremistas que matan a los cristianos de medio oriente que son de la iglesia católica copta después están los evangélicos que le tienen un odio acérrimo no todos pero un odio acérrimo a la iglesia católica los adventistas que es contra el papa contra el padre el victor contra y veo que todo el centro de odio es la iglesia católica y dice serán odiados por todos a causa de mi nombre y yo jamás he visto un evangélico que jamás lo he visto que me venga a hablar mal de ustedes ni he visto un abortista que me hable mal de ustedes jamás las abortistas siempre dicen porque el papa esto que el otro los musulmanes que querían invadir Roma después los evangélicos que el papa la gran ramera después todos 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 encuentran la iglesia bueno mirá entonces ¿quiénes son los odiados realmente? eso también es una pregunta si querés la podemos responder cuando venga yo no te puedo decir los testigos como acá te vuelvo a arrepentir en la Biblia no habla acerca de eso leo eso leo